Muy buenas, bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de finalmente poder armar este webinar que venimos preparando hace tiempo, demorado por diversas razones, en parte por el trabajo que hemos estado haciendo con SENAE, en parte porque en el País Vasco se toman vacaciones en septiembre, no, en agosto, y tenemos agendas diferentes. Pero les voy a compartir muy rápidamente una introducción a lo que, de hecho, Hugo y Iñaki van a estar presentando, para que se entienda un poco el contexto, la razón por la cual nos estamos proponiendo realizar esta webinar. Entonces, ustedes me dicen si consiguen ver un PowerPoint que tengo. Se ve perfecto. Se ve, ahora viene la parte donde uno trata de proyectarlo y no se ve, se ve la parte que no se tiene que ver. Y hay que hacer el swap. ¿Se ve a pantalla completa ahora? Bien. Como no estoy agregando ninguna información demasiado nueva, más allá del flyer, este webinar tiene que ver con temas de madurez digital en formación profesional. Y vamos a estar viendo dos experiencias de desarrollo y aplicación de instrumentos de autodiagnóstico digital a nivel institucional. Vamos a tener presentando a Iñaki, que lo tienen a la vista también en sus pantallitas de Zoom, Iñaki Tellería de Cetro Técnica del País Vasco. Y a Hugo Nacantani del Departamento Nacional del CENAI en Brasilia. Iñaki nos va a estar contando cierta racionalidad alrededor del uso de esta herramienta y un caso de aplicación. Y más cosas que yo no sé, las sabe él, por eso las va a contar él. Y Hugo va a estar contando un proceso que iniciamos con ellos, Sintraport con CENAI en el 2021, donde tomamos Selfie y comenzamos a darle Selfie, que es el modelo de evaluación digital sobre el que vamos a estar conversando hoy. Lo tomamos como referencia y empezamos a hacer un trabajo de adaptación con una mirada hacia la formación profesional y hacia nuestra región. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos esta mirada? Bueno, les cuento un poquito de qué trata Selfie. Selfie está por detrás de las dos experiencias de las que ustedes se van a enterar hoy, de alguna manera. Y tiene que ver, básicamente, voy a ser muy corto, voy a resumir, voy a sobresimplificar Selfie. Pero se trata de un marco y herramienta europeo para evaluación de madurez digital o diagnóstico de la situación digital de centros educativos de su acusado por la Comisión Europea. asiste en el diagnóstico de la situación de digitalización y tiene un elemento que nosotros consideramos interesante, particularmente interesante para el proceso de análisis, que es un instrumento que requiere que líderes de centros, docentes y estudiantes respondan al mismo conjunto de preguntas y áreas. Lo cual permite contrastar las perspectivas de los tres actores. Les dejo la URL ahí de donde pueden encontrar mucha más información sobre eso. Pero insisto, el webinar de hoy tiene que ver con el objetivo, es ver cómo, de hecho, Técnica y Senai, junto con nosotros, le estamos haciendo una mirada a Selfie para ajustarlo mejor a contextos eventualmente que no son los que la Comisión Europea imagina cuando desarrolla la herramienta. Para que... Algunos de los elementos que yo creo que es interesante que se tengan como base para entender Selfie es que Selfie evalúa ocho áreas diferentes en relación a digitalización. Ahí están las áreas, liderazgo, colaboración y redes, infraestructura y equipamiento, desarrollo profesional continuo de docentes y equipos, docentes, equipos técnicos, docentes, pedagogía en términos de apoyo y recursos, pero también pedagogía en términos de los métodos de implementación en el aula, la forma en que eso acontece en el aula. Primero, prácticas de evaluación en términos de digitalización y la competencia digital del alumnado. No quiero adelantarme mucho, pero sobre esta base, con Senai hicimos variantes y entiendo que Técnica tuvo que hacerlo en su momento o ajustarlo a un contexto propio, pero un elemento que creo que es muy importante, cuando comenzamos a trabajar en el Center for, este año, de hecho, propusimos un proyecto sobre madurez digital, se nos acercaron varias instituciones preguntándonos exclusivamente por el punto C. Entendían, digamos, que la urgencia era tratar de entender digitalización desde la perspectiva de infraestructura y equipamiento, y es una suerte enorme tener modelos como este, donde queda, claro, una visión mucho más compleja sobre lo que es, efectivamente, digitalizar educación, y en nuestro caso, digitalizar o hacer el proceso de digitalización en la formación profesional. Les comparto aquí también lo que sería uno de los reportes estándar que genera la herramienta Sensing, entonces termina generando algunos índices por área, y como pueden ver ahí aparecen, alguien puede decir, pero ¿por qué aparecen cuatro iconitos ahí de respuestas si en realidad se trataba de líderes, docentes y estudiantes nada más? Bueno, es que existe una versión para formación en el trabajo, y el otro ícono refiere a formadores que están en el espacio de trabajo. Este gráfico resulta de esa versión, y no de la versión para centros más tradicionales o para el proceso educativo más tradicionales. Desde Sinterfor, lo que les decía, este año lanzamos lo que nosotros llamamos un proyecto de innovación colaborativa, que tiene que ver con el desarrollo de esta herramienta de autodiagnóstico sobre madura digital, y que tiene por objetivo desarrollar una herramienta que sea de interés para la mayor cantidad de instituciones en nuestra red posible y su aplicación. En este momento estamos trabajando con Intecab de Guatemala, con el Senac de Brasil, con el Senai de Brasil, y la UTEC de Uruguay, como instituciones que están dispuestas a participar en la evaluación del material que está siendo producido, y además aplicaciones piloto. Este año también vamos a ver de encontrarnos, de alguna manera, ojalá que presencial, pero si no va a ser virtual, para ir pensando en el desarrollo de un indicador digitalización, un indicador agregado, con los otros indicadores, y ir pensando en una herramienta que permita generar el registro y la aplicación del herramienta. No les hablo más porque, en realidad, el objetivo era que Niaki y Hugo les contaran, así que, de mi parte, voy a dejar voy a dejar de compartir. Creo que ya no estoy compartiendo. Y voy a dejarle la palabra a Niaki, que ahora habría que ver si él consigue compartir. Niaki, bienvenido. Niaki, nos hemos cruzado algunas veces en algunos lugares, pero nunca registré con claridad exactamente cuál es tu función, así que si te quieres presentar en relación a Técnica, adelante. Y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias Alcinterfor, gracias Rodrigo, por permitirnos participar en esta sesión. Me preguntaba Rodrigo por mis funciones dentro de Técnica. Quizá empezaría por decir que Técnica es un centro de innovación específico para la formación profesional que pertenece a la Viceconsejería de Formación Profesional del Gobierno Vasco, que a nivel del Estado español es la única viceconsejería que existe relacionada directamente con la formación profesional para la gestión de la formación profesional. Yo creo que es uno de los indicativos y una de las características que es importante resaltar, porque eso nos permite, entre otras cosas, una gestión más eficiente seguramente de los recursos y tener cierta autonomía respecto a otros ámbitos educativos en los que solo por volumen quizá la formación profesional quedaría un poco diluida. Entonces, Técnica nace hace 17 años. Ya cuando nace, bueno, yo llevo ya este año, cumplo 17 años en Técnica también, cuando nace, nace con cierta visión sobre la digitalización, en aquella época TICS, llamábamos, e-learning, y bueno, con el proceso, o con el paso del tiempo, hemos ido un poco, digamos, evolucionando hacia lo que nos gusta más llamar la transformación digital, que sería sobre todo el hecho de cambiar procesos, cambiar formas de hacer gracias a lo que las herramientas digitales nos permiten. Voy a compartir pantalla. Vamos allá. Bien, creo que estáis viendo la presentación, si no me avisáis, por favor. Perfectamente. Bueno, el contexto yo creo que lo ha planteado muy bien Rodrigo, y sí queríamos echar un poco la vista atrás e ir a ese 2005, donde nace Técnica, y como veis, en ese recorrido, hasta hoy, hasta el 2022, además de pandemias, crisis, guerras aquí en Europa, etc., lo que siempre nos ha acompañado en el camino son los diferentes marcos y las diferentes referencias que siempre han sido para nosotros y nosotras importantes. Creemos, y yo creo que por empezar respondiendo ciertas preguntas, es importante tener un espejo donde mirarnos. Y más importante todavía es tener un espejo que nos permita trazar un camino y un hacia dónde queremos movernos. Históricamente hemos ido trabajando con diferentes marcos que eran publicados por diferentes organizaciones, en nuestro caso, generalmente a nivel europeo. Y en ese recorrido, como veis, hay una serie de reports, de documentos, de gráficos, y empieza el camino, digamos, de la Comisión Europea respecto a la creación de marcos allá por el 2013, donde crean el famoso DitchComp, que es el marco de competencias, digamos, digitales del ciudadano, la ciudadana europea. Y a partir de ahí, ese marco lo adoptamos en la formación profesional del País Vasco y empezamos a trabajar sobre él, entendiendo que nuestro alumnado son ciudadanos europeos, ciudadanas europeas, que entran a nuestros centros de formación profesional y durante dos años los formamos y en ese itinerario tenemos también que dotarles de las competencias digitales y qué mejor que tener un marco de referencia que nos permita saber cuáles son esas competencias y qué implican esas competencias digitales. En ese camino, en ese transcurrir hasta el día de hoy, el propio JRC, que es la institución de la Comisión Europea que va publicando estos marcos, se publica el DitchComp Edu, que sería el marco de competencias digitales del profesorado, y también se publica el DitchComp ORG, que sería el marco de una organización educativa digitalmente competente, que es sobre lo que a posteriori se crea o crea la herramienta Selfie, que es una herramienta, como les gusta decir a ellos, quizá no tanto de autodiagnóstico, sino de autorreflexión, que permita hacer una serie de procesos reflexivos sobre el estado de la transformación digital en las organizaciones educativas. Entonces, esos son los marcos que a nosotros también nos han acompañado en el camino. Llega 2021, bueno, al final, antes de eso, yo creo que es importante redondear o haceros llegar esa idea. Es necesario tener un marco definido y sobre todo conocido, sea el DitchComp ORGEL que está detrás de la herramienta Selfie, o sea cualquier otro creado sobre otras referencias. Bueno, cada uno, cada territorio, en nuestro caso, tiene que adoptar esos marcos. Creemos que es importante adoptarlos y, bueno, pues gestionarlos de una manera más natural. Y también creemos que es necesaria tener una herramienta para la monitorización de la situación, no tanto por el hecho de conocer la situación actual y de obtener datos, sino de hacer algo con esos datos, hacer algo con esas mediciones, que es otro de los temas que creemos también importante y como idea hoy sí queríamos recalcar, que es el hecho de, está muy bien pasar herramientas como Selfie, está muy bien tener y recabar datos, pero lo importante de obtener esos datos es interpretarlos y ponerlos en acción, generar dinámicas que permitan avanzar dentro de esos marcos. A partir de ahí nos hacemos una pregunta en el 2021, ¿es Selfie la herramienta que nosotros necesitamos? Teníamos el Ditchcombo RG como referencia, eso seguimos teniéndolo, no la perdemos, pero teníamos que decidir si Selfie era una herramienta lo suficientemente flexible y concreta como para acompañarnos en este camino a la formación profesional del País Vasco, de Euskadi y la respuesta es que en sí per se no nos acomodaba. A partir de ahí nos ponemos a generar nuestra propia herramienta de automedicción, pero también nuestro propio modelo, digamos, basado en esos marcos, tanto en el Ditchcom, como en el Ditchcom Bedu, como en el Ditchcom por RG. Marcos que, aun siendo de referencia en el contexto digital, creíamos que no podían ser aplicados ni tenidos en cuenta o por lo menos no podían obviar nuestro contexto de aprendizaje. Hoy nos juntamos un equipo en técnica y ya son 10 los años en los que hemos puesto en marcha lo que se conoce como ETACI, que es el aprendizaje colaborativo basado en retos, un modelo de aprendizaje que trata de promover el alumno o el alumna activo, activa, donde las competencias transversales tienen el mismo o más valor que las competencias técnicas o específicas, donde hemos intentado romper, digamos, con todas ciertas estructuras que creemos que no responden a la realidad ni del mercado laboral ni de la sociedad. Una propuesta flexible, una propuesta que obliga al profesorado a trabajar en equipo, una propuesta en la que la evaluación para la evolución es importante. Entonces, ya son 10 años de recorrido, prácticamente toda la formación profesional del País Vasco a un porcentaje muy alto, todo el alumnado está trabajando con este tipo de metodologías activas, donde se les propone un reto y en el transcurrir de ese reto, que debe tener ciertas características, como pueden ver en pantalla, van adquiriendo esos conocimientos y van desarrollando esas competencias tanto técnicas como transversales, sociales, 21st skills, como queramos llamarlas. Entonces, creíamos que cualquier modelo de transformación digital tenía que estar, digamos, soportado y tener en cuenta el modelo de aprendizaje. Y de ahí, la decisión de generar nuestro propio modelo de madurez para transformación digital sostenible, decíamos. Y ahora voy a entrar un poquito más en detalle. Es un modelo que, como bien decía Rodrigo también en la entrada, en la presentación, va mucho más allá de lo que son las infraestructuras digitales. Creemos que es muy importante que la infraestructura digital acompañe, obviamente, a todo el conglomerado, a toda la actividad de lo que sería un centro de formación profesional. Se tiene que generar un ecosistema de un centro digital donde hay una cultura digital y cuando hablamos de cultura digital es, pues, esa iniciativa y esa proactividad hacia lo digital, hacia valorar las oportunidades que nos brindan las herramientas digitales para mejorar cualquier proceso, que no sea simplemente pasar un proceso de analógico a digital, sino, bueno, transformarlo, que sea diferente ese proceso gracias a las herramientas. Ese ecosistema tiene que existir, las infraestructuras tienen que dar soporte y obviamente tenemos una serie de actores, ¿no? Y esos actores es el profesorado por un lado, un profesorado que tiene que estar digitalmente, o tiene que ser digitalmente competente y para ello en nuestro modelo tenemos en cuenta el DigComp Edu, el otro marco de referencia de la comisión al igual que el DigComp o RG y que tiene que poner esas competencias al servicio del aprendizaje porque nos había pasado ya durante todos estos años, ¿no? 17 decía que íbamos formando a personas pero esas personas no llegaban a poner, digamos, en funcionamiento esas competencias en el aula y digamos que no desarrollaban todas sus capacidades en el aula y no llegaban esos conocimientos no llegaba todo eso al alumnado entonces creíamos importante que cualquier competencia que desarrollemos con el profesorado termine llegando al aula, termine al servicio del aprendizaje, termine mejorando el aprendizaje pues porque es más significativo, porque hay más aprendizaje, porque el aprendizaje es más rápido por lo que sea pero tiene que tener un impacto en el aula, no vamos a formar, no vamos a preparar personas porque sí en el caso del profesorado tienen que estar constantemente activando esas capacidades esas competencias en el aula, ¿vale? Entonces ese es un poco el ecosistema y el contexto sobre el que generamos el marco, ¿no? Y ya veréis que no se aleja mucho de todo lo que comentaba Rodrigo antes, ¿no? Tenemos un área de liderazgo y gobernanza digital donde hablamos de estrategia en el centro, desarrollo sostenible, la cultura digital, la gestión del centro, redes de colaboración, comunicación y relaciones con el entorno, tenemos obviamente la parte de infraestructuras digitales que hablamos de soporte a la gestión, conectividad, servicios al usuario, espacios de aprendizaje, no solo espacios digitales sino la transformación digital de los espacios físicos también y sin olvidar la ciberseguridad, ¿no? Luego, obviamente, la parte de las competencias digitales del profesorado y alumnado con las competencias digitales del profesorado como foco y la facilitación de la competencia digital del alumnado que son, digamos, dos de los núcleos que nos propone el DIGCOMP EDU, competencias digitales del profesorado y todo ello al servicio del aprendizaje, Donde hablamos de transformación metodológica gracias a todo eso que hemos conocido como herramientas sincrónicas, asincrónicas, nos permiten planificar, diseñar, proponer un diseño formativo diferente que pueda tener más impacto, Analítica de datos, algo que es importante, ¿no? Pero hacia la mejora del aprendizaje, la adaptación de los contenidos digitales, gestión, protección y distribución de esos contenidos y herramientas y plataformas, ¿no? Huimos, hemos querido ir un poco de nombres y herramientas y plataformas y hemos ido un poco a lo que sería la competencia, ¿no? No nos importa tanto con qué herramientas se trabaja, sino que lo que hay detrás tenga fundamento y tenga coherencia, ¿vale? El formato que le hemos ido dando ha sido un formato en formato rúbrica, ¿vale? Si habéis visto Selfie, es una herramienta que nos propone una valoración de ciertos ítems, los que están en el Digcombo RG ampliados, del 1 al 5. Digamos, cómo de cerca nos encontramos de un elemento ideal, ¿no? De ese 5 ideal y cada persona, cada docente, cada líder educativo, cada alumno o alumna lo que hace es valorar del 1 al 5, cómo cree que está su centro a ese nivel. Nosotros creíamos que no era suficiente en nuestro caso. Queríamos proponer un camino, queríamos proponer no solo una foto, sino cómo ir avanzando en ese camino y por eso optamos por un modelo rubricado con una serie de ejemplos que permitiese desde la realidad y desde la concreción de nuestra formación profesional proponer o calificar digamos esas esas rúbricas, ¿vale? Entonces la idea es poder hacernos una foto pero obviamente saber qué pasos tenemos que seguir dando para ir avanzando en ese marco, ¿vale? Entonces consideramos en aquel momento que Selfie sí, nos daba una serie de datos que hasta entonces no teníamos pero en nuestro caso se nos quedaba un poquito un poquito escaso, ¿vale? Luego tenemos otra decisión que tomamos que era dónde impactaba cada ítem como decía Rodrigo en Selfie se hace la misma pregunta a diferentes actores en nuestro caso lo valoramos y lo vamos a volver a valorar porque ya os contaré un poquito más adelante no lo hemos hecho así y quizás sea interesante, ¿vale? Pero sí que hemos tenido en cuenta todos los ítems que hemos ido proponiendo en el modelo dónde impactaba por ejemplo todo lo relacionado con la competencia digital docente impacta en el docente entonces son los docentes los que han ido respondiendo a esos elementos todo lo relacionado con estrategia e infraestructuras impacta o directamente a nivel de centro es una decisión a nivel de líderes educativos bueno, son los líderes educativos los que han ido respondiendo a esos elementos y luego hay elementos que apuntan al proceso de aprendizaje y ahí en nuestro modelo como trabajamos en equipos docentes de ciclo no es tanto lo que responde cada docente sino la reflexión que se da en conjunto en cada ciclo sobre esos elementos por eso marcamos el impacto a nivel de ciclo y lo que hemos propuesto es que estos elementos se debatan en equipo en equipo docente de cada ciclo para que las visiones bueno sean contrastadas y si tengan que marcar si están en intermedio o están en básico o están en avanzado pero sobre todo lo importante es darles tiempos y darles momentos de reflexión en este contexto de transformación digital entonces esa ha sido nuestra apuesta otro elemento que tenemos muy claro ya desde el 2005 trabajamos en redes el trabajar en red donde desde técnica tenemos un equipo que dinamizamos todas estas redes es importantísimo ahora mismo tenemos en marcha cuatro roles relacionados con la transformación digital en la formación profesional del país vasco lo que llamamos el impulsor digital dinamizador o dinamizadora de la competencia digital pedagogo o pedagogo digital o responsable de infraestructuras y todos ellos conforman lo que llamamos el equipo de transformación digital un equipo que tiene que trabajar como equipo si no no se podría llamar equipo que a su vez tiene que estar totalmente ligado y en relación con la dirección sea ejecutiva estratégica la de innovación bueno diferentes direcciones que tenemos en nuestros centros y además en coordinación o en colaboración con la persona coordinadora del modelo de aprendizaje de Euskadi porque digamos impacta totalmente en el proceso de aprendizaje vale entonces estas redes las dinamizamos en un equipo este es mi equipo en técnica un equipo ya no sé si somos 13 o somos 14 este año hemos incorporado varias personas más por eso no tienen foto pero son personas que tienen media jornada en su centro media jornada en técnica y que entre todos creamos y definimos esa estrategia de desarrollo de la transformación digital a nivel de sistema desde las directrices de la vice consejería nuestro director de innovación nuestro vice consejero pero a partir de ahí articulamos y dinamizamos este equipo para que mueva estas redes y estas redes lo que tienen es ese modelo de madurez como herramienta para la reflexión para marcar el camino y que les va ayudando ahí decía que es importante medir pero luego hacer algo con esos resultados qué hemos hecho con los resultados estos son digamos los números de participación de la medición del 2021 no importa al final digamos que el número del porcentaje de participación fue bastante alto ya veis no menos del 60% de lo esperado en las diferentes encuestas en las cuatro encuestas que lanzamos pero qué hemos hecho con ello bueno pues por un lado hemos identificado buenas prácticas antes preguntábamos en los centros de formación profesional ¿alguien tiene una buena práctica para compartir? pocas personas eran las que levantaban la mano y decidían compartir ¿qué hemos hecho? bueno ya que teníamos todos los resultados centralizados otra de las cosas que Selfie no permite de manera sencilla sí que se puede poner en contacto con el JRC y recibir los datos de los centros pero no es tan sencillo de manera centralizada teníamos en la parte de proceso de aprendizaje qué centros y de esos centros qué ciclos qué estudios digamos eran los que habían dado mejor resultado en los diferentes ítems de ese elemento de ese ámbito y les pedimos mediante el pedagogo digital que es la persona que ayuda a los equipos docentes en el diseño y en la transformación digital del proceso de aprendizaje que hurgaran y entrevistaran a los equipos docentes de estos centros de estos ciclos para identificar esas buenas prácticas y de ahí tuvimos una batería de buenas prácticas que compartimos entre todos y entre todas ¿qué más hicimos? bueno pues desde la viceconsejería se lanza una oferta de formación al profesorado público antes la lanzábamos más o menos con lo que intuíamos podía ser de interés general ahora que hemos hecho ya que tenemos una valoración sobre el marco de las competencias del profesorado hemos seleccionado aquellas en las que creíamos que estábamos quizá más retrasados y hemos propuesto cursos y acciones formativas relacionadas con esas carencias que hemos ido detectando ¿qué hemos hecho además? bueno hemos dinamizado la construcción de los planes estratégicos para la transformación digital de cada centro desde su realidad desde su autovaluación los hemos puesto en contacto y hemos ido realizando aportaciones de centro a centro entre ellos y ellas dándoles tiempos dándoles momentos de reflexión para la mejora de esos planes y luego tenemos hemos creado una herramienta en Power BI donde monitorizamos todos los resultados y además cada centro tiene su panel de control de monitorización de sus propios resultados ¿vale? podría entrar pero se me va a ir el tiempo pero la importante de esta idea es que hay que hacer algo siempre con esas mediciones hay que tomar decisiones en nuestro caso digamos tres elementos importantes ¿qué formación? ¿qué propuesta formativa lanzamos al profesorado público? ¿qué buenas prácticas podemos identificar y generar los planes de transformación digital de cada centro? ¿vale? volviendo a selfie la comisión europea vía el JRC el Joint Research Center que es el organismo que ha realizado todos estos marcos nos hace una petición el año pasado para pilotar el selfie WBL que es un poco lo que os comentaba Rodrigo en esa muestra de resultados donde también participan los instructores de empresa y esta es un digamos una parte del cuestionario orientado al modelo dual de aprendizaje ¿vale? participamos de este piloto con estos números son 24 centros los que se involucran en el piloto tener en cuenta que habían hecho la medición del modelo de madurez les tuvimos que volver a pedir reflexionar prácticamente sobre los mismos elementos de una manera diferente muy seguido eso nos permitió también comparar tanto herramientas como modelos y llegar a ciertas conclusiones que pusimos en manos del JRC participaron 146 líderes educativos 559 profesores y profesoras 2600 alumnos y alumnas y 156 empresas vía sus instructores ¿vale? de ahí participaron en este piloto casi 3500 personas y nos dieron digamos luego después desde los centros el feedback sobre la propia herramienta y a partir de ahí se lo dimos al al JRC ¿vale? y por resumir un poco tanto la experiencia con el modelo como la experiencia con el Selfie WL decir una serie de bueno proponeros o plantearos una serie de conclusiones no sin antes mencionar que justo Rodrigo la semana pasada estuvimos en Sevilla en el JRC el viceconsejero el director de innovación John director de técnica y Xavi un compañero mío y yo mismo con todo el equipo de Digcom Digcom RG Digcom Pedu Selfie Selfie for teachers Selfie WL compartiendo temas de la herramienta compartiendo temas de nuestro modelo y bueno a partir de ahí yo creo que hay una buena relación yo creo que les ha gustado también la propuesta que hemos realizado desde desde el marco y yo creo que las conclusiones importantes son compartidas tanto con el equipo que ha desarrollado Selfie como por nuestra parte es una buena herramienta cualquiera de las dos tanto el modelo de madurez en nuestro caso como Selfie lo importante es tener una herramienta que nos permita medir empezar a reflexionar sobre la estrategia de transformación digital es importante empezar a recabar esos datos pero es mucho más importante empezar a hacer algo con ellos no vale simplemente que un montón de personas participen de una medición sino hacer algo con esa medición como decía en nuestro caso ya he hablado de las tres líneas que abrimos es importante también dotar a los sistemas a los colegios a los centros de formación profesional con herramientas personas con generar redes colaborativas generar inercias y sinergias entre los centros no no trabajar todos sin mirarse unos a otros haciendo lo mismo no reinventar la rueda y es tan importante el conocer la situación actual como el hacia dónde queremos avanzar y a partir de ahí desde los datos y el hacia dónde queremos avanzar pues bueno definir esa estrategia a nivel en nuestro caso como sistema desde la viceconsejería de formación presional pero también desde cada centro desde su realidad y no sé si me he pasado mucho en tiempo o no pero esto es un poco lo que teníamos para contar no te preocupes Iñaki si te pasaste de tiempo igual me lo pongo en mi cuenta que sea culpa mía no Iñaki muchísimas gracias por tu presentación interesantísimos elementos algunos de estos veníamos conversando hacía tiempo con la propia gente del SENAI ahora Hugo va a contar algo de esto porque efectivamente entendemos que el diagnóstico por diagnóstico mismo no tiene sentido si no generamos un mecanismo de feedback y de acción digamos y ahí entra a jugar mucho el contexto entra a jugar muchísimo el contexto yo me anoté un montón de preguntas acá pero las dejo para el final le comento al resto del público veo que por nombres y apellidos entiendo que son de habla hispana que Hugo va a hacer su presentación en portugués entonces que pueden recurrir al ícono de interpretación que está abajo para cambiarse de canal y escuchar a los intérpretes en caso de que sea necesario Hugo dejo con vos puedes presentar para frente hola rodrigo hola a todos una buena tarde primeiramente quería agradecer la oportunidad a nuestros gestores aquí del Senado Luis Edardo León Felipe Morgado por la oportunidad de conducir este trabajo al Rodrigo también por la parcería por estos meses de trabajo y en esta línea quería solo me presentar soy Hugo soy pedagogo trabajo aquí en la superintendencia de educacción profesional y superior del Senado y Departamento Nacional en la gerencia de tecnologías educacionales y hago la gestión del proceso de avaliacción de larga escala de los cursos técnicos y también trabajo en el programa de tecnologías educacionales con el desenvolvimiento de productos educacionales y yo quería compartir un poco de esta experiencia que fue ahora está desarrollando esta adaptación del CELF por un contexto de educacción profesional de América Latina Rodrigo está apareciendo mi tela para ustedes creo que sí perfectamente da para ver si está apareciendo ótimo entonces para nosotros no se estender mucho vamos a hablar un poco de las motivaciones que tenemos del trabajo entonces el Senay está viviendo un profundo momento de transformación digital del ensino estamos denominando un gran proyecto un gran programa denominado Senay más digital en el cual estamos haciendo la digitalización del ensino la transformación digital que son conceitos un poco diferentes estamos pensando en el ensino de forma digital y también estamos digitalizando algunos procesos intentando acompañar las tendencias del mundo actual una de estas vertentes del Senay más digital es exactamente una escuela digital que nos lanzamos que buscamos prover una experiencia digital de calidad para los alumnos o sea ellos tienen acceso a recursos digitales de calidad a prácticas de laboratorios agendadas laboratorios remotos simuladores una serie de recursos que pueden incrementar el ensino tanto estando presencialmente como estando remotamente haciendo a distancia también una de las premisas de la escuela digital de cinema digital es la flexibilidad entonces el alumno ya se matricula ya tiene acceso a material ya consegue agendar su estudio y también de acuerdo con la conveniencia de él 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 en la red de ensino con más de 500 unidades en el Brasil todo y cuando él se siente más preparado de acuerdo con la necesidad entonces dando un ensino mucho más flexible y a las necesidades de formación de cada uno y también plataformas de con con experiencia de aprendizaje que focam en prover para este estudante conteúdos y actividades de acuerdo con su ritmo de estudio y el alumno siendo protagonista y desarrollando su propia trilha de aprendizaje y también algunas plataformas nacionas como sala de aulas nacionas colaborativas comunidades virtuas de troca de experiencia todo eso compone un gran bojo de nuestra escuela digital y esta escuela digital es una de las vertentes de este programa que estamos llamando de programa Senai más digital entonces es un nuevo modelo de negocio bien como el Inak dijo tenemos investimientos focados en infraestructura pero sabemos que digitalización no es solamente focada en infraestructura embora de senso común as personas usualmente associem transformación digital tecnología e infraestructura en infraestructura estamos investiendo en nuevos modelos de negocio educacional conectividad para alunos e docentes processos digitais desde a oferta até a certificação do estudante e um processo de cultura digital para docentes gestores isso em trações de capacitação de mentoria e tudo mais então isso tudo está agrupado em três grandes vertentes desse programa do Senai mais digital que é infraestructura digital então estamos investindo em laboratórios e conectividade processos digitais todos esses sistemas de escrituração escolar sistemas e tudo mais estão sendo pensados de uma forma mais ágil mais autônoma e utilizando o máximo da tecnologia como por exemplo inteligência artificial e a mentoria digital pensando no processo de cultura digital trazendo pensamento digital investindo em formação docente formação das equipes para que eles tirem o máximo potencial da tecnologia pensando no ensino de forma digital no âmbito do presente trabalho de adaptação que a gente fez da ferramenta self para o uso em instituições de educação profissional agora no segundo semestre além das três escolas que a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado aqui que a gente teve os resultados do piloto estamos expandindo para mais 149 escolas sendo aplicadas agora no segundo semestre essa pesquisa de maturidade digital exatamente para nortear as necessidades de atuação de todo esse grande programa que é o Senamés Digital dentro desse arcabouço para que a gente possa direcionar esforços e atender as diferentes escolas as diferentes regiões as diferentes necessidades de acordo com a condição que eles têm e nessa linha na parte de capacitação docente estamos desenvolvendo programas de capacitação metodológica para educação digital programas voltados para fluência digital ou seja uso de tecnologias a parte de conectividade a gente tem nas escolas internet para docentes e alunos fizemos um mapeamento um diagnóstico de tudo isso em casa e na escola também temos internet patrocinada para os estudantes que porventura não tenham acesso a internet a ir na escola para poder fazer as atividades e além disso alinhado à indústria toda essa transformação que está vindo para a indústria estamos investindo em equipamentos para as escolas relacionados à indústria 4.0 mini fábricas laboratórios e tudo mais então todo esse é um arcabouço para que a gente possa estar alinhados a essas tendências de ensino motivações do Senai o Rodrigo falou muito bem sobre o Self então só recapitulando o Self ele faz um autodiagnóstico sobre uso de tecnologias educacionais sobre a maturidade digital de instituições profissionais desenvolvida pela União Europeia é gratuito e foi ajudado exatamente a incorporar tecnologia digital no ensino e na aprendizagem na avaliação esse questionário ele é aplicado bem como o Niac falou docentes estudantes e gestores o questionário original em oito áreas que o Rodrigo bem falou não vou repetir mas essas são as oito áreas originais do documento bem de posse disso estudamos de forma bem aprofundada o instrumento tivemos reuniões com o Rodrigo para poder verificar todo esse contexto além em Senai toda a América Latina o que a gente pode adaptar do instrumento aproveitar trazer de outras experiências ou então consolidar de diferentes conjuntos de instrumentos que nem o Niac falou temos o selfie para educação básica temos o selfie para parte de aprendizagem baseada no trabalho temos para cursos técnicos profissionalizantes então existe uma série de instrumentos para cada um dos contextos focados é claro para a União Europeia então a primeira grande adaptação que nós fizemos foi a inclusão de dois novos perfis lá na União Europeia temos o Digital Education Plan que trouxe todo esse movimento de digitalização não só da educação mas da sociedade como um todo então a questão de estratégia da digitalização ela já está pacificada na União Europeia então sentimos a necessidade de trazer um olhar do diretor de organização esse diretor de organização não é o diretor da escola mas sim o diretor daquela organização que está coordenando essas escolas então qual é a visão desse diretor de organização sobre os aspectos relacionados à digitalização do ensino e uma figura importante que aí fica bem entre o professor e o diretor da escola do centro de formação é o coordenador pedagógico uma das etapas da pesquisa desse trabalho que nós fizemos foi exatamente focado em ver como é que é a percepção dos diferentes perfis então muitas vezes o diretor da escola ele vai focar naquilo que eu tenho disponível para o ensino o professor vai focar naquilo que ele efetivamente está usando e aí entra o coordenador pedagógico nesse inteirinho para fazer essa mediação e para dar um olhar mais ponderado sobre essa digitalização então um olhar muito importante que a gente acredita bem no instrumento original temos oito domínios então optamos por incluir um domínio extra de acordo com a inclusão do perfil de diretor de organização então esse domínio é específico para a gente investigar como a organização a entidade por exemplo um Senai um departamento regional do Senai está lidando com os grandes aspectos com aquelas oito vertentes da digitalização estão sendo abordadas originalmente no Self então a gente criou esse domínio com uma pergunta para cada um dos domínios dos itens que são avaliados nos outros domínios originais do Self e aí participa o diretor da organização o diretor da escola e o coordenador pedagógico exatamente tendo uma visão 360 graus dessa vez da estratégia então perguntamos de planejamento estratégico parte de colaboração entre organizações infraestrutura desenvolvimento de colaboradores apoio pedagógico avaliação digital e competências dos estudantes tudo isso num grande arcabouço se há programas iniciativas dentro da organização voltados para isso então muitas vezes o diretor da organização vai falar que tem e o diretor da escola vai dar a percepção dele sobre a aderência disso bem como coordenador pedagógico que está bem próximo da parte da gestão escolar bem vou agora abordar as adaptações que a gente fez basicamente no instrumento então utilizamos como base o instrumento para ensino secundário para cursos profissionais então a partir das questões base que vocês podem consultar no self que o Rodrigo bem falou fizemos algumas adequações em redação das questões e inclusões ou adaptações de questões então no domínio de liderança esse domínio é original do self ele está relacionado com a direção da escola e para esse domínio a gente agregou três novas questões duas relacionadas ao domínio de infraestrutura e equipamentos a gente achou mais adequado estar alocando elas no domínio de liderança que é a estratégia para o ensino híbrido e a parte de fratura digital como a gestão da escola está planejando esse apoio para que os docentes possam superar o desafio da digitalização do ensino então são questões opcionais dos outros domínios mas que a gente agregou aí entendendo que elas que é importante a gente ser analisada no contexto da liderança do da liderança do ensino e por último né uma outra questão que a gente incluiu da versão focada no ensino superior que é a participação de empresas na estratégia de digitalização da instituição se tratando de educação profissional né esse essa participação dessas empresas é muito importante entendendo que o mundo do trabalho tem que estar muito próximo da formação profissional bem o outro domínio é o chamado colaboração e trabalho em rede nele a gente trouxe duas questões tinha uma questão opcional que ela foi desdobrada em duas outras questões ela falava muito de colaboração com outros centros e empresas então para a gente saber exatamente como que está essa estratégia de colaboração e trabalho em rede a gente pergunta se como está essa colaboração com outras outros centros de formação outras escolas então essa troca de experiências que o Inac falou agora entre escolas que é muito importante e também com empresas né também temos empresas aqui no Brasil estamos com um movimento muito grande de startups educacionais então como essa escola está se relacionando com outras organizações e empresas no apoio à utilização de tecnologias digitais já no domínio de infraestrutura vale ressaltar pessoal que a gente eu estou apresentando esses domínios então o core do instrumento do selfie ele foi preservado então todas as questões todas essas alterações a base desses diferentes domínios elas tem padrão de comparabilidade com o que é utilizado na União Europeia esse é um dado muito importante que a gente pode estar fazendo comparabilidade definindo ações bem sucedidas verificando tendências e é bem importante isso bem no domínio de infraestrutura aqui a gente fez um pouco mais alterações um pouco mais profundas né então trouxemos aí questões que eram opcionais disponibilizadas pelo próprio selfie mas que acreditamos que são relevantes aí para a educação profissional ou seja ter dispositivos disponibilizados aos alunos para as práticas de ensino digital uso de ferramentas digitais percepção da escola se como como que está sendo isso se também ter uma estratégia para utilizar os dispositivos dos próprios estudantes para o ensino isso é bem interessante e também é um contraponto eu vou falar na parte dos resultados né de vez em quando eu não tenho dispositivo e nem deixo o aluno trazer ou vice-versa parte de espaços físicos se eu tenho espaços físicos que permitem esse ensino e aprendizagem com tecnologias digitais dito isso não só laboratórios de informática mas todo o espaço físico necessário para atividades digitais de acordo com a vocação do centro de informação tecnologia de apoio também é uma parte muito importante da parte da digitalização já que as tecnologias digitais elas são habilitadoras para pessoas com necessidades especiais então era opcional mas acreditamos que é importante abordar isso até considerando o caráter indutor de um instrumento de avaliação e também bibliotecas e repositórios online se há disponíveis para que isso sejam utilizados no ensino e falando de educação profissional em si num nível mais prático como a gente está falando de digitalização do ensino é muito importante para o ensino digital a gente pensar as atividades de forma digital então trouxemos duas questões aí dessa vez retiradas para a versão de aprendizagem do trabalho como o Inak falou são relacionadas à simulação então se no centro de formação são utilizadas ferramentas de simulação ou seja interfaces homem e máquina para simular um ambiente de trabalho real pensando em otimização de práticas em práticas remotas de aprendizagem então se o centro está ensinando isso não é só restrito à educação profissional no segmento industrial mas qualquer segmento que tenha esses recursos disponíveis e uma outra tendência muito grande até de acordo com o Horizon Report são ferramentas de realidade virtual que tem um potencial enorme de enriquecer o ensino vídeos 360 realidade aumentada que trazem uma interatividade maior e simulam situações reais para dentro do processo de ensino aprendizagem temos até projetos aqui no Senai desdobrando para intensificar o uso de realidade virtual para beneficiar o ensino bem o próximo domínio aqui Rodrigo já vou eu sei que o tempo está estourando um pouquinho o tempo mas a gente vai conseguir aqui na parte de recursos de suporte para o ensino então complementamos com a questão de tempo tempo para explorar o ensino digital para planejamento e acreditamos que isso seja muito importante não só para a educação profissional mas todo o segmento de educação e também a parte de copyright licenciamento e direitos de autor como a gente está falando de ensino digital é muito importante entender como as escolas estão tratando isso porque a internet não é terra sem lei nem tudo que está disponível na internet é de graça pode ser utilizado pelas organizações então é muito importante se abordar isso como está esse entendimento pelos diferentes sujeitos envolvidos na aplicação de sala em sala de aula incluímos uma questão relacionada a orientação profissional principalmente o uso de tecnologias voltadas para orientação profissional entendendo que educação profissional está muito ligada ao mundo do trabalho e empregabilidade é um dos fatores importantes e temos disponíveis muitas tecnologias voltadas para orientação profissional empregabilidade então é um aspecto interessante para ser utilizado como tecnologia em sala de aula e quase acabando práticas de avaliação quando a gente no trabalho que a gente fez de pesquisa foi muito foi muito interessante que uma das primeiras ações que a gente que os professores digitalizam são as práticas de avaliação então além do conjunto original de questões trouxemos alguns aspectos chave questões chaves no que tange avaliação digital uso de ferramentas para aplicação de testes eletrônicos uso de ferramentas para documentação de aprendizagem formatação de portfólios troca de experiências uma parte interessante que é análise de dados para melhorar a aprendizagem a partir do momento que eu tenho ferramentas digitais para avaliar o aluno eu consigo ter uma análise mais sofisticada sobre padrões tendências formato planos de ação tudo isso analisando esses dados e também a valorização das aptitudes desenvolvidas fora da escola então como eu monitoro e avalio essas competências desenvolvidas fora da escola utilizando todo esse arcabouço de ferramentas que eu tenho para fazer avaliação digital e aí por fim das competências digitais dos alunos esse é o último domínio a gente trouxe questões que eram consideradas opcionais no instrumento selfie original para a questão de ensino profissional mas acreditamos que sejam muito importantes para a educação profissional ou seja transdisciplinaridade ou seja se os alunos desenvolvem as aptidões digitais em várias disciplinas considerando que muitas vezes as disciplinas abordam aspectos diferentes em uma mesma ocupação se essas competências digitais elas são utilizadas para resolução de problemas técnicos já prevendo uma transferência dessas competências para quando o aluno ingressar no mundo do trabalho e se as aptidões digitais que estão sendo desenvolvidas estão relacionadas com as respectivas qualificações profissionais cujos estudantes estão realizando os cursos então assim essas foram as adaptações e aqui agora de forma mais rápida eu queria trazer para vocês as conclusões dessa adaptação do instrumento que é preservamos as questões básicas do questionário então é para o ensino secundário cursos profissionais então é aderente para a formação na América Latina e permite essa comparabilidade da situação de digitalização com instituições da União Europeia ou outras instituições que utilizem o instrumento CELF como mensuração da capacidade digital foi realizada a inclusão de outras questões consideradas opcionais ou conjuntos relacionados a outras modalidades de ensino que é a colaboração com outras instituições infraestrutura planejamento pedagógico prática pedagógica e competências digitais dos alunos vale ressaltar que elas são consideradas opcionais mas na adaptação que a gente fez a gente considera elas como obrigatórias dada a característica da educação profissional esse novo domínio avaliado também que nós criamos gestão estratégica da digitalização compreendendo que em diferentes países sobretudo da América Latina o planejamento estratégico a nível de governo a nível de organização pode ser diverso então é interessante investigar esses perfis e saber a percepção da gestão estratégica sobre cada um desses domínios avaliados falando um pouquinho aqui de aplicação do instrumento a partir dessa adaptação que nós fizemos fizemos um pré-teste desse instrumento no qual eu vou estar falando dos resultados em breve mas assim tal qual instrumento não temos uma plataforma ainda para poder fazer a aplicação uma plataforma que rode o processo como um todo mas fizemos a título de MVP de piloto então formatamos os questionários na plataforma do Microsoft Forms cinco dias foi o suficiente para fazer a transcrição dos modelos de relatório para essa plataforma fizemos uma aplicação para as escolas então sensibilizamos as escolas fizemos uma web conferência de duas horas onde explicamos as motivações os benefícios e tudo mais e a aplicação dos questionários para esses cinco perfis durou três semanas num contingente bem significativo de estudantes docentes diretores e coordenadores participando do processo e análise de resultados por dimensão e por questão um tempo previsto de uma semana que já dá para trazer uma série de insights no que tange a digitalização do ensino bem então nas escolas pesquisadas a gente teve três diretores de escola quatro coordenadores pedagógicos 37 instrutores e 154 alunos os quais eu trago algumas conclusões aí que a gente chegou nesse universo pesquisado para esse piloto que a gente fez né então é questão de visão de gestão estratégica que nem eu falei do conjunto de questões é interessante ter essa avaliação 360 porque nessas escolas que foram avaliadas o diretor não está vendo um planejamento estratégico mas enquanto o coordenador que está um pouco mais lá na linha de frente ele concorda que tem esse planejamento estratégico e que ele é desenvolvido no âmbito da escola na parte da liderança né foi 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 claro reforçar a atuação das empresas na definição da estratégia digital das escolas então essa questão do mercado de prospecção de fornecedores de tecnologias educacionais para uso de ensino no que atinge a colaboração de trabalho em rede a gente gestores e professores acreditam que é necessário melhorar essas discussões sobre os benefícios de se utilizar a tecnologia enquanto o coordenador está acreditando que são realizados ou seja é interessante reforçar isso melhorar a comunicação e a troca de experiências né no que atinge o uso de tecnologias digitais e no que atinge a infraestrutura como a gente bem falou o resultado dessas escolas que participaram é de se reforçar o uso de dispositivos digitais dos estudantes nas atividades de ensino ao mesmo tempo que muitas dessas três escolas que participaram não disponibilizam dispositivos para uso no ensino e aprendizagem ou seja não tem os smartphones computadores para estar utilizando isso ao mesmo tempo que eu também não estou estimulando o uso dos dispositivos dos próprios alunos bem como nessas escolas também é necessário fortalecer o uso de simuladores recursos de realidade virtual para o ensino eles entendem a importância e acham interessante mas é necessário fortalecer essa dimensão e quase acabando a parte de capacitação desenvolvimento profissional contínuo então os diretores e instrutores eles concordam que é necessário mais ações de capacitação voltado para o uso de tecnologia digital ou seja reforçar a capacitação nas ações que eles participaram eles acham que majoritariamente é útil para a pratica pedagógica embora queiram mais na parte pedagógica de apoio dos recursos fortalecimento de ambientes virtuais de aprendizagem pelos instrutores esse ensino temos ambientes virtuais de aprendizagem disponíveis então é interessante definir esse planejamento para poder intensificar isso pelos gestores e também a criação de recursos educacionais digitais é um aspecto aí nessas escolas pesquisadas que merece ter atenção devendo ser estimulado os professores reconheceram que eles não criam muitos recursos digitais então isso é uma coisa que deve entrar para um plano de ação nessas escolas que foram pesquisadas e aí na parte de aplicação em sala de aula justo uma questão que a gente incluiu como que era incluiu nesse conjunto de questões é a parte de orientação profissional então utilizá-la fortalecendo essas tecnologias para orientação profissional e também fortalecer o uso de tecnologias assistivas possibilitando uma maior inclusão no ensino por fim aqui a prática de avaliação é forte nessas nessas escolas a predominância de metodologias mais analógicas de avaliação então é necessário fortalecer todo esse processo de digitalização da avaliação entendendo o benefício que os dados trazem para o ensino para a personalização do ensino e tudo mais e também bem como dos professores aqui o diagnóstico da aplicação desse instrumento trouxe que é necessário também estimular a parte autoral dos estudantes então estimular que eles criem conteúdos digitais e abordar também a questão de direitos de autores é uma coisa importante que foi identificada na oriunda da aplicação desse instrumento e aí Rodrigo vou pegar mais dois minutinhos só para terminar aqui na parte de plano de ação o próprio Selfie ele traz uma parte bem interessante dos planos de ação a partir de todas essas conclusões é interessante que a gente utilize ferramentas de planejamento de problemas faça esse plano de ação sugerimos a metodologia design think para descobrir os reais problemas ou seja porque os professores não estão utilizando os dispositivos dos alunos então descobrir o real problema e fazer o planejamento plano de ação o que vai ser feito prazo custos quem são os responsáveis como medir e por fim todas essas conclusões né Rodrigo foram oriundas da análise detalhada das respostas dos diferentes perfis aqui eu trago um exemplo dos gráficos que foram gerados a partir desse piloto dessa dessa MVP que foi aplicada que permitiram a gente trazer essa série de conclusões né entendendo como uma etapa inicial do trabalho então queria agradecer ao Rodrigo a oportunidade Rodrigo eu acho que é ótimo essa conversa esse espaço pra poder estar compartilhando com vocês obrigado oi Hugo os agradecidos somos nós né e eu estou muito agradecido em particular com os nossos intérpretes porque temos mantido 43 pessoas né quer dizer que a interpretação foi muito boa né agora eu me vou a passar a a cartexana a espanhol novamente Hugo muitas gracias eu não tenho tantas perguntas sobre a tua apresentação porque trabalhamos juntos mas não sei se há perguntas no 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 sobre o que han visto eu queria fazer mientras tanto se lhes ocorrem algumas perguntas queria fazer alguma reflexão sobre como de alguma maneira estas herramientas têm utilidades diversas diferentes dependendo do contexto digamos isso é um exemplo pontual é o que nos trae Iñaki nós temos um modelo pedagógico de formação que consideramos muito específico que é bastante particular de fato o modelo de Tassi consideramos que temos isso é um exemplo mas na América Latina por exemplo nos encontramos com instituciones como o Senai de alguma maneira que tem este sistema federal onde tem o departamento nacional os departamentos regionales depois os centros digamos e aparecem outros roles então aparecem modificações e também pensava em muitas de nossas instituições quando digo nos membros de nossa rede são instituições que além de fazer formação em alguns casos contratam formação e têm centros de referência onde contratam a formação e há todos mecanismos de controle de qualidade em cada uma dessas instituições para poder fazer essas contratações e essas dimensões que aparecem na esta herramienta também podem ser muito útiles para de alguma maneira não só evaluar como dizíamos de qual é a situação sino poder desde o lugar onde se faz a contratação e ir demandando melhoras e campos ir guiando inclusive esse processo então não sei se apareceu vocês foram muito claros aqui foram muito claros a gente não tem nenhum tipo de perguntas eu teria uma pergunta para Inecky para esclarecernos um pouco mais o mecanismo de perguntas porque o mecanismo de a pergunta com a escala de 1 mais 5 é muito mais fácil de atraer em general e tem uma pergunta mais não é personal mas é uma dúvida que a mim surgiu conversando com Hugo sobre algumas de as perguntas que aparecem em self algumas perguntas de selfie como ocorre um pouco no exemplo que tu mostraste de rubrica aqui aparecem várias dimensiones na mesma pergunta no exemplo que tu pusiste aparece compartil com o centro compartil a terceiros e ademais utilizar ou tener en consideração a legislación sobre derechos pero nos permitem uma resposta para esas tres dimensiones digamos então minha dúvida aí é quando pensamos em madureza em índice de madureza e estou complicando a vezes porque temos uma demanda de tratar de construir um índice de madureza de algumas instituições participantes da dúvida se podemos construir em base a cada item ou é necessário ver combinaciones de items que a vezes vengan de sectores importantes aqui aparece um nível de madureza importante lo dejo como pergunta abierta si de hecho se me olvidado comentar que la rubrica la aplicamos de manera sumativa no podemos indicar un nivel avanzado sin cumplir las rubricas de nivel básico e intermedio y justo con la primera pregunta que hacías según estaba interviniendo hugo he rescatado el tema de los simuladores y me he ido al modelo para ver cómo orientamos o por qué hemos optado por la rubrica ellos habían introducido la parte de simuladores y voy a volver a compartir pantalla a ver si lo hago bien a la primera espera que no encuentro ahora el documento bueno voy a compartir todo el escritorio se ve verdad y esta sería la rúbrica que planteamos en el tema de los simuladores que lo planteamos como un ítem relacionado con aceleradores de aprendizaje es decir el simulador nos permite acelerar procesos de aprendizaje y ahí podemos lanzar una pregunta de 1 a 5 y es muy válida obviamente si queremos pulsar la situación pero en nuestro caso optamos por algo así en la primera en lo básico relacionado a esos simuladores dice el equipo docente identifica una serie de simuladores digitales que permiten trabajar desarrollar algunas de las competencias del ciclo lo tiene identificado por lo menos porque estamos ante situaciones muy diversas y siquiera puede haber equipos docentes que ni se hayan planteado que existan simuladores de su especialidad entonces ya con esta primera pista los orientamos a tenéis que identificar tenéis que buscar tenéis que hacer ese listado que sería un nivel intermedio pues que el equipo docente sustituye una serie de actividades prácticas que realizaban equipamiento real por simuladores digitales que están disponibles solo en el momento en el que se hace la práctica digamos una digitalización al uso analógico por digital y solo en el momento que toca en el diseño que sería un nivel avanzado que el equipo docente no sustituye la práctica sobre equipamiento real sino que la refuerza y la complementa poniendo a disposición del alumnado los simuladores digitales ya en el proceso de aprendizaje no obvio que el alumnado tiene que el hands-on tiene que tocar máquina tiene que tocar herramienta pero antes de llegar a ello quizá le ofrezco la oportunidad de trabajar en unos simuladores que le permita generar ciertas habilidades por lo menos conocer la herramienta y cuál sería el nivel experto pues prácticamente lo mismo pero el equipo docente lo que aporta y lo que les permite es que ese simulador esté en todo momento disponible desde cualquier lugar y en cualquier momento como un recurso más para el aprendizaje es decir un alumno desde casa puede acceder a ese simulador no desde el centro como estamos acostumbrados habitualmente en nuestro caso entonces dentro de lo que sería un ítem relacionado con el uso de los simuladores del 1 al 5 si uso simuladores o uso muchos simuladores o relacionados con la especialidad intentamos proponer bueno si tienes identificados los usas pero se estaría mejor si los usases de esta otra manera aportándolo como un elemento más como un recurso más de aprendizaje al alumnado que puede acceder desde casa obviamente que en el momento que lo necesitamos en el aula puede acceder etc entonces de ahí fue la motivación de ir a la rúbrica una rúbrica sumativa que obviamente si creemos que cumplimos el nivel experto no podemos partir de la premisa de que ni siquiera simuladores entonces por eso no sé si con esto respondo a las dos preguntas a la vez pero la primera venía según ha hablado Hugo el documento preparado con el tema de los simuladores porque creo que es un ejemplo que permite entender la motivación de la rúbrica creo que responde parte de las preguntas y después hice una pregunta muy complicada hice varias preguntas así que no esperemos respuesta no quería preguntarle hay una pregunta acá de Jorge Martínez Pineda que menciona lo que tú decías el diagnóstico permite identificar brechas y pregunta si existe acompañamiento de la institución para el seguimiento de esas brechas y yo tal vez entiendo que en principio está previsto pero también quería consultarle porque no hemos profundizado a Hugo en el programa Senay más digital digamos cuando se identifica o yo voy en portugués la pregunta está tranquilo Rodrigo puede hablar en español que el pessoal está traduziendo muy bien ok cuando se identifica brechas digamos porque Senay tenía una evaluación previa de digitalización como se aborda el acompañamiento de los centros para cerrar esas brechas digamos si está previsto y de qué manera que recursos de alguna manera se ponen o está previsto poner a disposición ótimo Rodrigo então a gente está com esse programa do Senay más digital que é um programa exatamente digitalização do ensino e uma das necessidades que a gente reconheceu que o self traria muito sanaria é exatamente essa identificação de quais são os gaps quais são as necessidades específicas de cada unidade que a gente apresentou anteriormente o Senay mais digital ele tem algumas vertentes então parte de infraestrutura conectividade cultura digital e processos digitais então a partir do diagnóstico do self nós podemos de acordo com a dimensão de infraestrutura por exemplo priorizar os investimentos em infraestrutura e conectividade de uma escola no interior do Acre por exemplo o estado do Acre que não tem muito acesso à internet então assim o instrumento do self de acordo com as suas dimensões que contempla muitos dos aspectos desse programa de Senay mais digital nos permite fazer uma gestão muito mais estratégica de investimentos de ações prioritárias de desenvolvimento de programas de capacitação a nível Brasil eu falei que a nossa dimensão a gente está começando o piloto com 150 escolas nesse ano mas a intenção é que a gente realize esse diagnóstico com todas as nossas mais de 550 unidades e exatamente defina tudo isso até pegando um pouquinho da fala do INHAC concordo tecnicamente que a gente tem que ter as rubricas ter os níveis de desenvolvimento por dimensão mas no entanto a gente vai acabar tendo um indicador mais estratégico de índice de digitalização das unidades exatamente para priorizar investimentos e aí a parte técnica vai exatamente investigar cada uma dessas vertentes para priorizar todas essas ações ok entendo então que a estratégia é de alguma maneira gerar indicadores de gestão que permitam depois alinear as inversões suena um pouco de nível de gestão digamos pero entre essas inversões se não entendo mal que você apresentou está o de mentor digital digamos o de os mentores digitales que parece que tem um paralelismo forte com um rol que a própria técnica tem previsto digamos financiar gente que ao final faz que as coisas ocorram nesse lugar tenho outra pergunta graças Hugo tenho outra pergunta que diz aplicar o modelo gerir alguma certificação para a instituição que lhe permita visibilizar no ecossistema educativo na região seu nível de madurez eu vou dar minha opinião primeiro depois vocês dizem o que lhes parece mais adequado como funciona isto este tipo de avaliações corren aplicadas em forma comparativa geram riscos enormes de resistência digamos se eu entendo que a diferencia de o que planteaba Iñaki dizer eu quero saber onde estou parado e como posso melhorar se a diferencia de isso simplesmente me utilizan a herramienta para ver quem está melhor que o outro isso pode gerir um ciclo negativo de resposta digamos no costaria muito imaginarse a diretores docentes e demais tratando de resistir se se tem dúvida de que tan boas são digamos então aí cada instituição imagino que pode definir estratégicamente que uso lhe dá mas para mim isso é um risco não sei como o ven vocês não sei que eu acho que é um dos problemas que nos encontramos geralmente no nosso caso desde o equipo de técnica também visitamos os centros não só coordenamos as redes sino que visitamos os centros pois os mentores digitales que comenta Hugo no nosso caso é mais um equipo para a transformação digital dentro do centro cada um um pouco com as suas diferenças mas mas que generalmente optamos por no certificar obviamente o utilizamos como uma herramienta para a reflexão creemos que aí está o valor deste tipo de herramientas mas também é verdade que como administración e isso a Hugo le passará em muitos casos temos que priorizar inversões também em diferentes centros no nosso caso não são tantos centros mas estamos falando também de 80 centros com formação profissional na oferta então também é verdade que sim precisamos pulsar a situação real não nos vale simplesmente com o fato da autovaluação mas aí tentamos trabalhar os conceitos que sonam um pouco etéreos mas é a confiança o conhecernos somos um país pequeno nos conhecemos entre todos e eu acho que todos estes anos de trabalhar de essa maneira colaborativa em redes nos permite falar com mais tranquilidade e realmente conhecer a situação dos centros então nesse sentido não optamos por um realizar um ranking de nossos centros optamos por o impulso a reflexão mas é verdade que essa cercanidade nos permite também identificar mais ou menos onde está cada um e o que sim aportamos a cada centro é uma comparativa respecto a a média do sistema em todos os elementos do modelo isso sim para que sepa se está na média se está por encima onde está por debaixo e onde tem que actuar Obrigado Tenho aqui Algum comentário Hugo? Não só queria complementar Rodrigo como faço também a gestão do processo de avaliação de larga escala tem muito processo de maturidade das unidades de responder o instrumento e verem ele como uma ferramenta útil para a melhoria da realidade então é interessante ver que no início a nossa avaliação de larga escala ela tinha um receio de mostrar fragilidades mas agora muitas escolas veem ela como um instrumento para barganhar com o gestor investimentos para definir ações de capacitação então tem essa mudança de cultura que é necessária para o processo mas que a digitalização já está batendo a porta e é altamente necessário que as instituições de educação profissional acompanhem essa tendência Obrigado Hugo estamos nas 15 e 20 e temos um par de perguntas mais interessantes que eu vou responder e vocês Hugo e aqui só põem caras se estão de acordo ou se estão de acordo não a informação que se pergunta a informação que se arrecada no processo é propriedade do centro ou é propriedade de uma agência central digamos outra vez eu responderia como antes isso vai ser decisão de cada instituição em função de seu contexto em função de sua estrutura de governança e demais agora não acumular grandes quantidades de dados hoje em dia parece ser um grande desperdício de oportunidades então por exemplo ter informação anonimizada eventualmente pode em qualquer caso ser útil para um processo de análise um comentário que eu queria fazer é que estamos olhando os resultados que apresentaram tanto Ineaki como Hugo mas vocês por exemplo não apresentaram cruzamientos possíveis com por exemplo o nível de desenvolvimento econômico de a zona onde está esse serviço ou o perfil socioeconômico do público que atende ou o nível de ingresso salarial dos docentes nessa zona são todas as variáveis que seriam relevantes para dar interpretação a o que está acontecendo e tomar decisões também a nível central ou seja o potencial de uso de datos de acumular datos me parece que é importante e depois perguntava se existe no modelo de madurez a possibilidade de generar capacidades nas pessoas da instituição evaluada para que poda convertir a aplicación e e e e outra vez uma política que eu acho que é o que mencionaram tanto Ineaki como Hugo uma vez que se identificam brechas uma das brechas pode ser a capacidade da gente é uma das dimensiones aparecem vários dos niveis de selvin de os grupos de perguntas de selvin se decide invertir em formação se decide invertir em formação ou inovação ou em cambio de processos eu acho que isso é naturalmente digamos porque o que decías Ineaki e tu e depois entendemos desde o que plantea a nível mais de gestão de cenário digamos pero digo hago la evaluación para decidir que é o que vou fazer agora que decidir o que vou fazer tenho que fazer por exemplo formar a gente então nada Carlos nos agradece e eu antes de que terminemos deixo a Mateo que les vou pedir um par de favores mais e me adelanto de volta agradecer a todos os participantes Obrigado Rodrigo primeiro que nada agradecer a Hugo a Ineaki por supuesto também a os intérpretes por o trabalho organizado e todo o equipo de Sinterforio obviamente a vos também ha sido un gusto tenerlos a todos en nuestra videoconferencia e nos gostaria antes de dar o cierre que podan completar uma breve encuesta que nos permita valorar o que foi o encontro e ver como seguir melhorando nossa difusión e preparación de este tipo de espacios así que aí van a tener uma pequena encuesta são só três perguntas que podem ir en e por último vamos a habilitar as câmaras para poder tomar uma foto así que les pedimos por favor si pueden empezar sus vídeos bueno muchas gracias a todos te devuelvo la palabra rodrio bueno nada lo que les decía hoy agradecer a todos los participantes a Iñaki a Hugo Iñaki y obviamente Iñaki el agradecimiento extendido a John a Agustín por los contactos Hugo a Felipe y a Luis también los agradecimientos del caso el agradecimiento a Senai en términos más generales por el apoyo con la interpretación y ni que hablar del excelente laburo laburo decimos en el río de la plata el excelente trabajo de interpretación espero que haya sido de interés y nada seguimos seguimos conversando les haremos seguir llegando noticias sobre el trabajo que estamos haciendo noticias tardes no tardes